Muy buenas noches y bienvenidos. En fin de semana tuvimos muchísima actividad deportiva, comenzando por la Liga Profesional del Fútbol. El viernes arrancó todo con Platense 2, Unión 1, goles de Tisera y Lomónaco para el Calamar. García descontó para el Tatengue. Huracán le ganó 2 a 1 a Central Córdoba como visitante. Goles de Enríquez e Ibañez para el Globo, mientras que Rivas descontó para el Ferroviario. Rosario Central y Estudiantes empataron en 2, en 1 y 57. Castro y Ayobi, los goles para el León, Infantino por duplicado para el Canalla. Newells cayó como local 2 a 1 contra Vélez, goles de Lucero y Tarragona para el Fortín. Y Garro para la Lepra. Sarmiento le ganó 3 a 0 a Aldo Sibio, esto el día sábado ya, con goles de Conduzanelli, Salvarechi y Arismendi para el elenco de Junín. Argentinos Juniors cayó como local 0 a 2 contra Defensa y Justicia, goles de Tripicho y Bou para el Alcón. De Varela que parece empezar a levantar. Patronato cayó como local 2 a 1 contra Racing, goles de López y Copetti para la Academia, mientras que Vázquez descontó para el Patrón. River le ganó como visitante 1 a 0 a Banfield con gol de Canto en contra. Boca 4 a 2 a Lanús con una victoria muy buena en la vuelta del público a la Bombonera. Goles de Beigant, Almendra, Vázquez y Pavón, mientras que Malcorra y Braguieri marcaron para el Granate. El domingo no tuvimos actividad por las eliminatorias de las cuales ya vamos a hablar, pero el lunes 0 a 0 gole Cruz Arsenal en el primer partido que se jugó en Sarandí. San Lorenzo cayó como local 1 a 2 contra Colón, goles de Vols y Mesa para el Sabalero, mientras que Marlegani anotó para el Ciclón. Gimnasia e Independiente empataron en 1 en Avellaneda, gol de Silvio Romero para Independiente, mientras que Carbonero había abierto la cuenta para el Lobo Platense. Talleres le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán, goles de Tenalia y Santos y sigue sumando victorias en este excelente momento por el cual está pasando. La tabla hasta el momento, River 33, Talleres 32, Estudiantes 26 al igual que Lanús, Vélez, Boca e Independiente 24, Colón 23, Godoy Cruz, Racing y Huracán 22, Defensa y Justicia de Argentinos 21, Sarmiento 19, Gimnasia 18 al igual que Unión, Central y San Lorenzo 17, Platense, Newells y Atlético Tucumán 16, 15 para Patronato, 14 para Banfield, 13 para Aldo Sibi, 12 para Arsenal y último el Ferroviario. Central Córdoba de Santiago del Estero con 11 unidades. También tuvimos eliminatorias como decíamos el día domingo, por eso no hubo actividad del fútbol nacional. Bolivia le ganó 1 a 0 a Perú, goles de Ramiro Baca y Henry Baca se fue expulsado en el elenco del altiplano. Venezuela 2, Ecuador 1, Machís y Bello los goles para la Vino Tinto, mientras que Valencia descontó para el elenco ecuatoriano. Argentina 3 con una situación espectacular Uruguay 0, González de Pol y Lautaro los goles para la Albi Celeste que ganó, gustó, goleó y emociona y no deja de darnos ansiedad que llegue Qatar 20, 22 ya y que llegue en este nivel para la selección dirigida por Lionel Scaloni. Colombia 0, Brasil 0 y Chile 2, Paraguay 0 los partidos de esta fecha postergada. Brereton e Isla los goles para el elenco trasandino. Arangui se fue expulsado Chile, Alderete en Paraguay. La tabla de posiciones hasta el momento Brasil 28, Argentina 22, Ecuador 16, Uruguay 16 también y Colombia 15. Hasta ahí los que entrarían por clasificación directa e irían al repechaje. Paraguay 12, Perú 11, Chile 10, Bolivia 9 y Venezuela 7. Las posiciones de estas eliminatorias rumbo a Qatar 20, 22 que están muy pero muy emocionantes. También tuvimos Liga Madariaguense fin de semana con los partidos entre Marroquí y ADN que fue para el elenco de Pinamar 5-1 con doblete de Ayala, doblete de Paez y gol de la Rea. Mientras que Montserrat descontó para los geselinos. Nuevo Amanecer y Golf fue postergado y San Lorenzo cayó como local 1-2 contra defensores de Valeria. Goles por duplicado para Flores para el defensor y Escola descontó para el Cuervo. El León le ganó 11-0 a Racing con triplete de Casas, doblete de Jiménez y de Fayer. Arredondo, Vicino, Cabrera y Cucurela para el equipo de Madariaga. El Zorrino que sigue a paso firme. Huracán empató en uno con el Club Deportivo Los del Clan, gol de Aldaz para el Globo y Chávez en contra para los claneros. San Vicente cayó como local ayer 1-0 contra Juventud Unida, gol de Escobar para el Rojo de la Curva y un penal atajado para Iván Dragojevic. Le escucharon bien, Iván Dragojevic, que tras la expulsión del arquero Grigoyen y tras no haber más cambios disponibles para hacer, se tuvo que calzar los guantes y el buzo de arquero y frenó un penal a muy poquito del final para salvar esta muy, muy importante victoria de Juventud. Las posiciones en la zona A, Atlético Villagés el 6, defensores de Valeria igual, San Lorenzo también con 6 puntos, ADN 3, No Amanecer 3, Golf y Marroquí no tienen ninguna unidad. Por la zona B, San Vicente y Juventud primeros con 6, Huracán 5, Deportivo 4, El León 3, los del Clan 1 y último Racing sin ninguna unidad. También tuvimos Super TC 2000 en Rosario, en el autódromo Juan Manuel Fangio, un autódromo muy, pero muy lindo, bastante nuevo desde su última remodelación y fue victoria para Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze, seguido por Santero, Rossi, Pernia y Gian Antuoni completando el top 5. Y el campeonato que está más, más sardiente que nunca, está muy cambiante, cada carrera pasa lo que pasa y cada posición cuenta y se ve reflejada en la tabla de posiciones. Canapino 181, Pernia 171, Santero 129, Rossi 121 y Arduzzo 115, las posiciones del Super TC 2000 que está muy, muy cerca de culminar su campeonato. También, si hablamos del Super TC 2000, hablamos del TC 2000 y si hablamos del TC 2000, hablamos de Jorge Barrio que dominó completamente el fin de semana, se llevó la victoria en la carrera clasificatoria, en todas las tandas y también en la final, seguido por Montenegro y Escucio Moro que completaron el podio, Aramendía y Guerra completaron el top 5. El campeonato, escuchen esto, Barrio 296, 98 puntos atrás, Guerra con 198, Cravero 196, Provence 178 y Márquez 174. Barrio muy cerca del centenar de puntos de diferencia con sus inmediatos perseguidores, con Guerra, Cravero y Provence. Y Provence, así que muy, muy importante la diferencia que ha sacado el piloto pinabarense y que está pasando por un momento espectacular realmente y por el cual, bueno, por supuesto nos alegramos todos y esperamos que se prolongue lo más posible. Las tendencias en Twitter, el termómetro que tenemos para medir la opinión pública, marcan lo siguiente. Talleres es la primera tendencia ya que ganó 9 de los últimos 11 partidos y no se baja de la pelea por la punta. Es el equipo más regular, me atrevo a decir, hasta el momento en esta liga profesional de fútbol y acentúa un momento excelente. Sergio Romero es la segunda tendencia por su firma de contrato con el Venecia de la Serie A. Vuelve a la Serie A después de su paso por Sampdoria. Llega libre de Manchester United, club donde estuvo la verdad muchos años de su carrera, con poca continuidad últimamente. Pero la verdad es que siempre fue un arquero de mucho, mucho nivel y cuando le tocaba venir a la selección argentina, poco demostraba su falta de minutos y siempre estaba muy, muy fino. Augasol es la tercera tendencia ya que se retira del básquet, uno de los dos hermanos históricos de la selección española, el pivot de 41 años, se retira con dos anillos de la NBA, seis All-Star, dos platas y un bronce olímpico, un mundial, tres oros, dos platas y dos bronces a nivel Eurobasket, así que una gran leyenda del básquet europeo que se retira a sus 41 años. Robert Lewandowski es la cuarta tendencia en este momento en Argentina por su nominación al Balón de Oro, por ser prácticamente el máximo contendiente de Lionel Messi para lograr este galardón. De Lionel Messi sería su séptimo, de Robert sería su primero que la verdad estaría más que merecido. Fue cambiando bastante el máximo contendiente a lo largo del año, fue Kanté en un momento, fue Mbappé también, fue Mohamed Salah, fue Erling Haaland. La verdad es que el único que se ha mantenido ahí es Lionel Messi, que es gran, gran candidato para ganar su séptimo balón. Y bueno, Robert que viene haciendo una temporada fantástica realmente en el Bayern Múnich, marcando gran cantidad de goles como nos tiene ya mal acostumbrados y muy merecedor en el caso de que lo gane de este gran, gran galardón. Y vamos con la última tendencia que es independiente. Después del 1 a 1 ante gimnasia ayer, la hinchada explotó contra la dirigencia presidida por Ros Moyano. Después de 500 días sin entrar a la cancha, se hicieron sentir sus sensaciones. Y en año electoral, en año que está todo en juego, pesa y mucho la opinión del público. Así que esperemos que pase, no pase nada más que de reclamos y no tengamos que lamentar hechos como los que hemos vivido semanas atrás en las calles de Avellaneda, que más que lamentables son. Y son lo último que necesita nuestro deporte. Esto ha sido todo por hoy, será hasta la próxima semana con más información deportiva. Sigan en toda la semana con el Cello TV. Chau, chau.